Integrantes de la estación de policía Aguachica convoca a ciudadanos para adelantar una campaña de protección animal denominada No Olvides a tu Amigo Fiel, con la cual se busca brindar alimentos a perros que han sido abandonados. A medida que transcurren los días de esta pandemia, que afecta a todos los seres humanos, también incrementa el número de caninos abandonados, situación que se repite en el municipio de Aguachica, donde se observan estos animalitos deambulando por las calles buscando obtener alimento, el cual cada vez les es más difícil de obtener. Lo anterior no pasa desapercibido para los integrantes de la Policía Nacional que prestan su servicio en ese municipio, por lo cual deciden poner manos a la obra, sabiendo que lo primero es garantizarles la alimentación de los animalitos, para ello deciden construir unos comederos. Los aportes de los propios uniformados y el apoyo de ciudadanos permiten elaborar 22 comederos, los cuales con los respectivos permisos fueron instalados en parques y sitios donde más llegan perros y gatos a buscar alimentos. Dentro de la misma campaña también se consiguen algunos bultos de alimentos, los cuales se racionarán para garantizar el sustento para varios días, con el compromiso de los integrantes del Grupo de Protección Ambiental, de estar monitoreando diariamente para que no falten suministros en estos comederos. ¡Gracias! ¡Gracias!